Estamos aquí en Reform Conference, en Fénix, ya el último día, qué pena. Y estamos con Fran de Proyecto Soma de... Perú, de Perú para Latinoamérica. Eso es, y cuéntanos Fran, qué es Proyecto Soma, cuándo nace, cuéntanos un poquito. Proyecto Soma es un proyecto informativo en un mundo con drogas, para que la gente tenga la educación y los cuidados necesarios en un mundo con drogas. Entonces empieza en el 2018, primero con un proyecto informativo, en el que se resumen los artículos que nos parecen más importantes para el debate de las drogas, en 100 palabras, para ver si a la gente le interesa y ya puede leer el artículo completo. También contenido propio, en la web, entrevistas de largo aliento, resúmenes a veces de extractos de libros, y todo lo que sea información sobre drogas, el mundo con drogas, como decimos, porque no es solo de las sustancias, sino todo lo que gira alrededor. Entonces hay cosas filosóficas, culturales, socioeconómicas, en fin, en todas las aristas que involucran. Eso fue hasta el 2018, que estaban primero Esteban y Raúl, que son periodistas, entonces desde ahí nace esa curiosidad. Y luego desde 2021 nos sumamos al proyecto Humberto Rotondo y yo, Fran Brivio, que ya venía de trabajo con cannabis y que ya se me había quedado como muy corto solamente hablar de marihuana, y empezamos a hacer el área de reducción de riesgos y gestión del placer, que es el área que soy directora de esa área, y vamos a fiestas, espacios en realidad de ocio, no solamente fiestas, y esperamos cada vez más como instituciones, escuelas, institutos, lo que sea, y damos información sobre drogas, llevamos cartillas informativas, los que se dicen efectos principales, dosis, lo importante es saber de las drogas, también de drogas legales e ilegalizadas, también el alcohol, consentimiento, fiesta segura, derecho de las personas que usan drogas, y todo eso, y aparte analizamos sustancias también de manera gratuita, a las personas se les hace, decimos gratuita sin costo, pero a cambio les pedimos una encuesta anónima para poder recolectar data, para saber sus hábitos de consumo, qué es lo que está habiendo. Y sí, eso principalmente es lo que se llama. Cuéntanos el análisis de sustancias, entiendo entonces que empieza en 2020, ¿y cómo empezáis? ¿Estáis con test reactivos? ¿Con qué metodología estáis analizando? ¿Y cuáles son las necesidades o las barreras principales que encontráis? Sí, empezamos en el 2021, justo en pandemia, mid pandemia. Un momento ideal. Y empezamos primero a puerta un poco cerrada, por la alegalidad que hay, pero luego fue como ya, hay que hacerlo donde tengamos que hacerlo, y ya está, y hacemos colorimétricos, porque en realidad es lo que tenemos al alcance, es lo que podemos, nos gustaría tener métodos más precisos en realidad, porque si bien le agradecemos lo que nos permite los colorimétricos, pues quedan muchísimas cosas que no sabemos que no podemos decirle a la gente, y creo que una de las limitaciones más grandes que tenemos en realidad es la falta de recursos en general. Sí, este es un tópico que se ha repetido mucho en los proyectos de drag checking, es algo que ha aparecido en las community station, y también en el evento que acabamos de, bueno, que acabo de participar, que acabo de asistir, no tú, pero también de drag checking, y claro, entiendo que el gobierno no está interesado en financiar, dijéramos, un proyecto de drag checking allí en Perú. No, para nada, en realidad, como te digo, lo empezamos a puertas cerradas, porque ahí está legalidad, el tema de drogas no es un tema que el gobierno del Perú le interesa, a menos que sea para reprimirlo, entonces estamos con un gobierno muy jodido, para nosotros es dictadora, y no tenemos, no, no hay interés más que sea como al contrario, para decidir en contra de la hoja de coca, o para poner trabas, y todo eso, entonces sí, creo que nuestra traba principal es la falta de voluntad política, la falta de recursos, sí, eso creo que es lo principal, y sabemos que el mayor riesgo que nos exponemos las personas usuarias siempre es la ignorancia, y justamente por eso nace, y lo que te decía, tenemos información de todos los lados, por si quieres, sobre las sustancias, sobre las sustancias, y sobre lo que gira alrededor, y en distintos formatos, también tenemos podcast, que pueden escuchar de las drogas como son, y por eso es nuestro lema, en las drogas como son, que se trata de compartir. Con esa camiseta maravillosa que me han regalado, de las drogas como son, y muchas gracias por participar en este reportaje de Reform, y os deseamos la mejor suerte, ojalá podáis abrir un servicio con tecnología más avanzada, y muchas gracias, Fran. Gracias a ti, si es que alguien quiere incentivar el trabajo que hacemos en Proyecto Soma, bienvenides. Les esperamos, pues, en la web de Proyecto Soma. Muchas gracias. Gracias a ti.